Te muestro cómo hacer tortitas de repollo rellenas. Aquí tengo repollo en agua caliente para que se ablande y poder quitar hojas para la receta. Estos son los ingredientes que voy a ocupar, cebolla, zanahoria rallada, una calabacita, un pimentón rojo, un chelito huerito y ejotes. En un sartén voy a empezar por poner primero la cebolla. Ya pasó un minuto y ahora voy a agregar los ejotas, el chile huerito y el chile pimentón rojo. Ya pasaron tres minutos y ahora voy a agregar las panas. Voy a agregar las zanahorias y las alabanzas. Voy a sazonar con pimienta, un poquito de tenor que consumé de pollo y un poquito de sal. Y para finalizar este guisado. Voy a agregar las zanahorias y las alabanzas. Y para finalizar este guisado. Voy a agregar espinaca y un poquito de cilantro. Y de esta manera nos quedó nuestro riquísimo guisado de verduras. Vamos a ocupar dos huevos, un poquito de harina de trigo y un poquito de leche. Voy a sazonar con sal y pimienta y voy a batir todo esto muy bien para hacer mi mezcla. Música En una bolsa puse el repollo en agua caliente y lo desoje. Ahora esta va a ser, digamos, nuestra tortilla. Y vamos a poner nuestro guisado de verduras. Doblamos. Y metemos a la mezcla para luego pasar a freír, a dorarla. Música Espero te haya gustado como hice estas tortitas con repollo. Que el relleno puede ser de tu elección. Yo solo decidí ahora hacer puras verduras. Todos los ingredientes van a estar abajo en la cajita de información. Nos vemos para la próxima receta. Bye, bye. Música 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 Música